Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes, el bogavante partido, aquí tenemos un poquito de sepia y de calamar patagónico, las gambitas, la salmorreta, el coral del bogavante que es muy importante para esta receta, la sal, el caldo, cebollita cortada, el arroz, el colorante y el pimentón. Bueno, vamos allá. Bueno, vamos a empezar, hoy vamos a hacer el arroz de bogavante meloso, muy tradicional porque la vamos a hacer en olla de barro, que mejor que estas ollas para hacer los arrocitos melosos. Bueno, vamos a empezar encendiendo el fuego y dejando que cuaca calor. Os sé poco si hice la receta del bogavante en paella y quedó muy buena, pero quiero ver si esta receta os gusta más, así que he decidido que voy a hacerla y a ver que os parece. Vamos a ver que es caliente la olla, le voy a meter ya el aceite y empezaremos a hacer la receta. Tiene que estar bastante caliente para que el bogavante se saltee bien. Bueno, pues ya tenemos el aceite caliente y vamos a ir metiendo nuestro bogavante para que se vaya salteando poco a poco. Y en cuanto esté salteado, lo apartaremos. Fijaros ahí como va soltando toda la carnecita, sus jugos y todo lo que está haciendo que el aceite se ponga como rojito. Eso es lo mejor que tiene este plato, la verdad. Si pudieras oler esto, es una maravilla. Una maravilla. Si pudieras oler esto, es una maravilla. Si pudieras oler todo el aroma que suelta, es una panzada. Veis como va usando colores ya muy rojos, es que ya casi lo tenemos. Bueno, ahora tengo mi platito y voy a ir apartándolo para luego continuar con la cocción de los demás elementos de este arroz. Perfecto. Ahora lo siguiente que le echaremos será la cebolita. La cebolita, esta es la que no le pone propiedad a una tubosidad al arroz y una melosidad que la verdad es que no se lo da nada más. Y así va cogiendo todos los tubos de la que ha soltado todo el bogavante. Ahora cuando la tengamos, enseguida añadiremos la gambita y los chupironcitos y la cepeada. Bueno, ahora que ya tenemos revada la cebollita, vamos a meterle nuestros chupironcitos para que el arroz tenga algo más, porque si no, solo con el bogavante no hay mucha chupironcitos. Perfecto. Y ahora cuando se regabe, dejaremos la gambita casi al final, para que no podamos estar en el sofrito. Todo esto, nosotros diré, es que tiene que ser a fuego bastante vivo. Vamos a utilizar un poquito. Bueno, pues esto más o menos ya lo tendremos. Y ahora vamos a echar las gambitas. Bueno, pues acabamos hechas las gambitas, vamos a dejar que se rehobren y con unas rehobaditas echaremos un sofrito. Ahora sería el momento de echar el coral. Vamos un poquito para que se integre. Veis como suelta colorcito enseguida. No veáis qué aroma. Y echaríamos la sal correta. Yo le voy a meter dos cucharadas solo. Y va a haber medio kilo de arroz para unas cinco personas, pero cinco personas cumplidito. Veis qué pinta tiene esto. Fijaros, fijaros qué pinta. Y ahora con el ajito y todo, huele que alimenta. Ahora aprovecharemos y echaremos. Un poquito de colorante. Esto ya va a tener un aroma y un color que no veas. Vamos a saltear un minutito y echamos el arroz. Y ahora lo que haremos será a fuego bajo que se vaya salteando todo junto. Y vamos a meter el caldo a calentar un poquito en el microondas. Pues si lo tenéis en una ollita al lado, mejor. ¿Vale? Como más cómodo sea. ¿Vale? Voy a calentar el microondas. Bueno, pues hasta este punto ya podéis dejar el arroz así. Y cuando vengan los invitados o que fueran en casa, coger el caldo, calentar, bañadírselo y terminarlo. Así tendríais un avance muy rápido y luego en 18 o 20 minutos tendréis ya el arroz. ¿Qué más se puede pedir? Fácil, rápido y riquísimo. Bueno, pues ya tenemos el caldo de este. Añadírselo. Una vez añadido el caldo, lo probamos, ya lo hemos probado. Rectificamos de sal. Para prácticamente ya no tocarlo hasta el final. ¿Vale? Movemos un poco. Para que no suelte el almidón. Bueno, pues esto ya está empezando a hervir, como veis. Y ahora, en cuanto lleva 5 o 6 minutos, meteremos el bogavante. Ahora añadiríamos el bogavante dentro. Para que te acabe de cocer con todo el arrocito. Todo esto escurrirlo bien. Y esto es solo. Y nada. Vamos a darle 10 minutitos más. Y prácticamente esto ya estará. Y ahora, al final del vídeo, os paso un pequeño tutorial de cómo partir el bogavante para este arroz. Bueno, por lo prometido, os he dicho que os iba a explicar más o menos cómo se abría el bogavante. Os lo pongo al final del vídeo para que vosotros no tengáis que tragaros el vídeo en la receta. Y ya está, ¿vale? El bogavante tiene una diferencia con la langosta. El bogavante tiene dos pinzas y la langosta no tiene pinzas, ¿vale? Es una duda que a mucha gente le acarrea siempre. Bueno, en principio, lo que haríamos sería quitarle las patas. Esto con la mano se puede hacer, sin problemas, ¿vale? Y dentro de las patas, le quitaríamos las gomas que llevan siempre para cuando están vivos. No te puedan pillar un dedo ni te lo puedan cepillar. Ahora, la pata tiene aquí una... Para que vosotros la comáis, hay que darle un pequeño golpe aquí, seco. Un poquito más. Y girar el cuchillo. Y como veis, aquí la pata ya está partida. Bueno, nos había dicho que estaba aquí Hugo para ver la receta. ¡Saluda, Hugo! ¡Hola! Vale, y con la otra sería lo mismo. Un golpe seco, giramos cuchillo y la pata se rompe. Bueno, el bogavante intentaría ser muy sencillo. Le quitamos aquí los bigotes que pueda tener y lo ponemos así, ¿vale? Entonces, os lo pongo así para que lo veáis. Le ponemos el cuchillo y lo clavaríamos aquí para partirlo por la mitad. Y así lo arrojaríamos por aquí y luego por aquí. Pero en este caso, como es meloso, lo que vamos a hacer es separarle la cabeza. Apartamos de momento. Y el cuerpo... Dime. Y lo separamos así para que... Claro. Y ahora, con el cuerpo, metemos el cuchillo en cada anilla y lo vamos troceando. Porque para un meloso es mejor tenerlo más troceadito que no tan entero. Vale, y este por último. Y así ya lo tendríamos. Ahora lo pasaremos aquí. Y ahora nos quedaría de la cabeza partirla por la mitad a la larga. Lo mejor siempre es cogerla así, con la parte de dentro hacia afuera. Lavar el cuchillo. Y... Cabeza abierta. Y ahora lo que vamos a hacer es... En este huelecito pequeñito, todo lo que es el coral, que es lo que le va a dar el sabor al arroz, y se nos va a acabar cayendo. Así que lo vamos a hacer es apartarlo y meterlo luego con el sofrito del arroz. Y así le daremos mucho más sabor y mucho más punto a nuestro arrozito. No puedo quitarle demasiado, un poquito solo. Y ya está. Y tenemos aquí el coral del guagamante. Y bueno, más o menos este sería el despiece para un arroz meloso. ¿Vale? También podéis en las patas, que nos lo menciono antes, dejar la pinza aparte. Y aquí con el cuchillo le clavamos un poco. Así. Bueno, para empezar. Se está resistiendo. Vamos a hacer un golpe. Y... Lo partimos. Pero no lo quieren. ¿O le das otro golpe? Ya está. Ahora sí. Así lo tenemos por partes. Y aquí sería darle un golpecito. Para que luego se pueda abrir. Porque mucha gente no tiene pinzas en casa, como decís mal. ¿Ves? Ahora sí. Igual. Un golpecito, rajamos, un golpecito y rajamos. Y aquí tendríamos nuestro meloso, para arroz meloso. Nuestro guagamante ya. ¿Veis pieza? Bueno, pues espero que os haya gustado la teta y la explicación de cómo lo hemos hecho el guagamante. Bueno, nos despedimos, ¿no, Hugo? Sí. Bueno, pues nada. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!